Bandana, canta llena Bandana, ¿te gustó más el pollo o te gustó yo? Mira ¿Te gustas el pollo o te gustas a mí? Yo Yo Mira The chicken No good I'll take you Let's go, vámonos Come on, let's go Oh, man Say El tiburón bandana Sharp bandana Mm-hmm 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 That's my favorite chicken Yes Mm-hmm I have the chicken on deck I'm back in Cartagena Boca Grande Tatiana We live and direct Mm-hmm Yeah, baby Mm-hmm 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 I love it Mm-hmm Mm-hmm Yo, I eat best wings in Cartagena Best El mejor pollo de Cartagena Aquí, súper, excelente Sí Excelente El pollo, excelente Me gusta ¿Te gusta el pollo? ¿Te gusta la vista? Mm-hmm ¿Está rico? Mm-hmm Mm-hmm ¿Está rico? Mm, te digo Mm-hmm Está delicioso el pollo Mm-hmm Delicioso Sí Mm-hmm Thanks, Gustavo ¿Está rico? ¿No? ¿Estás comprando enипad? ¿No? 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 ¿Estás comprando ennico? ¿Está rico? ¡Está rico? ¿Está rico? ¿Está rico? USA, aquí, aquí Every day Every day Todo Todos los días No te aburres Mucho pollo Bandana favorite ¿Quieres agua? Sí Gracias El junior por el tiburón El tiburón El tiburón de Barranquilla, mi amor Te voy a regalar Te voy a regalar una camiseta del junior El tiburón así, ve Oh, man Junior, baby Junior Junior Te voy a regalar una camiseta del tiburón Jajaja ¿Te gusta? ¿Qué gusta? ¿Te gusta pollo? ¿Te gusta pollo? ¿Te gusta pollo? ¿Está rico? ¿Mmm? ¿Tu papá? ¿Tu papá? ¿Fotbol Jr.? ¿Junior? ¿That's your boy? ¿Ya? ¿Tu papá? ¿Junior? ¿Qué es tu papá? ¿You got this boy? ¿She be showing me a name Junior? Junior, shout out. Junior from Barranquilla. Running around doing all kinds of nut stuff in the U.S. Papi Bandana que se va para Barranquilla. Uso, bandana, gente, ven. Papi Bandana. Te lo voy a llevar a conocer Barranquilla. Barranquilla tiene que estar orgullosa. Barranquilla. Man, she repped that bandana kid stuff hard. Let's go. Baby, calm down. Calm down. Yo, hombre. Oh, man. Mucho. Mucho, hombre. Baby, calm down. Calm down. Calmate. No, calmate. Calmate. Oh, man. Barranquilla, baby. Yo voy a poner rojiblanco en la tamiseta. Yo. You. 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 Abre. Uh-huh. Papi Bandana. Uh-huh. From New Jersey to Barranquilla, papi Bandana. Hello, Barranquillero. Barranquilla. Yes. Barranquilla. Look, in Barranquilla, she dances like this. Say, Shakira, baby. Bandana, I promise you come back. You admit in Barranquilla, okay? Say. Amirio, I promise, Barranquilla. We're going to Barranquilla. Say. Parate. Say. In the best. The best city of all Colombia, baby. Barranquilla. Yes, my country. Say, 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 say. De este a este y de norte a sur. De barabay bandana su bandan su de pollo. Say. Papi Bandana. Say. Bandana Daddy. Uh-huh. Say. Say. Come on, baby. Come on, baby. Say, say, say. Baby, candan. Ha, 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 ha. Papi Bandana. Hey. Hey. Yo, yo, yo. Come on, baby. Yo. You like chicken? Say, say, say. Or you like meat? Both. Dust. Chicken, dude. Ha, 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 ha. Whoa. We go start chicken. Yeah. Oh. 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 Oh, man. Oh, girl's position chicken. No much chicken. I'll take you. Bueno, ven. Vamos a darte pollito. Sí. Este es el último pedazo que te da. Sí. Abre. Bandana, ¿te gustó más el pollo o te gustó yo? Mira. You like chicken? Sí. Or you like me? You. Me? You. Mira. The chicken. Look, look, look. No good. I'll take you. Let go. Vámonos. Come on. Let's go. Let's go. Ha, 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 ha. Gracias por ver el video.